Franco, vení, vení. ¿Sabés dónde estamos? En la Sociedad de Fomento de Vista Alegre. ¿Por qué estamos acá? Porque te vamos a contar la historia a través de Natalia, de cómo se construyó esto, qué tiene que ver con el ecocanje y cómo ha cambiado las vidas de todas estas personas. Bueno, te comento. Nosotros estamos en el barrio Vista Alegre, en la calle Santa Cruz 2310. Esto pertenece a la Sociedad de Fomento del mismo barrio, que lleva el mismo nombre, barrio Vista Alegre. La Sociedad de Fomento arrancó en el año 1986 con una comisión directiva. Se fue sucediendo las comisiones. Bueno, la mayoría de esas comisiones no pudieron lograr levantar la sede social y nosotros tomamos en el año 2015-2016. Y bueno, desde allí empezamos a trabajar con mucho fervor, con muchas ganas y logramos en cinco años la transformación de la sede social. La gran respuesta de todo es no. Nosotros trabajamos con la cuota social, que tenemos socios que colaboran todos los años. Es una cuota mínima de 80 pesos, que realmente a veces no hacemos nada, pero ayuda un montón para lo que es una institución que trabaja sin fines de lucro. Logramos levantar la sede social gracias al ecocanje. El trabajo que hacemos en el ecocanje, una vez al mes o dos veces al mes, cuando nos llaman, trabajamos cierta cantidad de horas y con esa plata hemos invertido en la Sociedad de Fomento, que hoy casi casi ya la tenemos lista. Firmamos en su momento un convenio y bueno, trabajamos unos sábados al mes, llevamos cuatro o cinco personas de la comisión directiva que nos ponemos de acuerdo y trabajamos de 10 de la mañana a una de la tarde en el ecocanje y todo lo que se recaude de papel, cartón, botellas plásticas, bueno, esa plata que se recauda va a la Sociedad de Fomento, la cobramos y por ende está acá, a la vista. Te da mucha satisfacción. Me pongo a llorar porque realmente es un trabajo muy, muy arduo. No tenemos tiempo a veces, nosotros laburamos, tenemos obviamente nuestras responsabilidades y ver que se gestionó en seis años todo lo que se ha hecho da mucha satisfacción y da ganas de seguir adelante. Así que estamos sumamente contentos. Mirá, yo siempre les digo a todos, la Sociedad de Fomento está abierta para todos. No importa partido político, religión, color de piel, siempre está abierto a todo el mundo que quiera venir, trabajar y colaborar. Lo que a nosotros nos interesa y yo creo que esto es una manera también no solamente de ayudarnos a nosotros, sino de ayudar a Bahía y yo creo que al medio ambiente también, es que colaboren y que vayan al ecocanje. Que trabajen desde esto, de juntar botellas, de no tirarlas a las calles para que se llene la calle de mugre, porque en realidad esa botella está tirada ahí y no sirve. Que junten sus papeles, que no los tiren y que vayan a los ecocanjes. Y es una manera también de no ayudarnos a nosotros, pero de ayudarnos entre todos. Colaborar de esa forma yo creo que es la mejor manera de empezar a concientizarnos de que necesitamos cuidar a este medio ambiente, a esta tierra que tanto nos da. Hay una huerta que es comunitaria, que la tenemos acá al frente de la sede social, de los terrenos de la sociedad de fomento. Esa es una iniciativa que está desde el centro de salud, Leandro Piñeiro, con las chicas de nutrición. Arrancó hace dos, tres años y ha dado muchos frutos, porque las chicas se interesan mucho, vienen a trabajar la tierra y han también colocado a la Escuela 24. Vienen los chicos de la Escuela 24 a trabajar la tierra. También los han invitado al Jardín de Infantes 941. Y bueno, aquel que se quiera acercar también de la comunidad. Son todos bienvenidos. Gracias.